Por la lista de Slack, un nuevo archivo con los grupos, la cantidad de grupos es la misma, los que se quieren mover entre eso, no hay problema, así que eso lo manejan ustedes. Mientras haya hasta 28 grupos, y si queda alguien solo, en el que está vacío, busque un compañero, porque solo no se puede tampoco. No sé qué pasó, hay reacciones de llanto ahí en Slack. Sí, hubo reacciones de llanto, no sé por qué, vamos, que no sea un sufrimiento, lo hacemos por placer esto. Estudiar, por suerte están todos muteados, me deben estar... Bien, bueno. Ahí puse una feliz para balancear. Bien, bien. Santiago, ¿con este TPS se cierra la materia o hay alguna otra evaluación? Sí, ah, la evaluación, la fecha ahora se las iba a pasar también por el Slack, lo vamos a tomar el 28 de julio el examen. Sí, va a ser con múltiples choice y alguna pregunta para escribir algo sobre el PP, alguna cosa así. Sí, algunas preguntas puntuales. Y elegimos esa fecha porque tienen, una vez que terminan de presentar todo esto, tienen como dos semanas, tres semanas para estudiar. Sí, así le damos fin al curso, ni bien dentro de julio por lo menos. ¿Sí? Después, bueno. ¿Pero petita la fecha, Santiago, por favor? 28 de julio. Igual ahora después la publico allá en el Slack, se la paso, así les queda. Y creo que eso es todo. Creo que no falta nadie en el Slack, si alguien no llega a estar agregado en el grupo, esto es importante, en el grupo que, en el, perdón, en el canal que hice para el TP2, me avisa, agregué más de 80 personas, así que supongo que están todos, lo que pasa es que en algunos hay 85 personas, no sé quién es, porque no somos tanto, hay algún colado ahí. El que te hackea los martes. Sí, tal cual, hay algún hacker ahí. Pero bueno. ¿Y cómo será la modalidad? O sea, estamos conectados por Zoom, por Mail, ¿cómo lo pensaron? Sí, sí, va a ser con alguna vía de esta devaluación con formularios, randomizaremos las preguntas y las respuestas para que puedan... Y en unos minutos responder, vemos si hay posibilidad, creo que está la plataforma que tiene la UBA, es medio trabajoso cargarla, pero bueno, tiene intentos, por ahí dos intentos, y con tiempo, digamos, o un formulario de Google, y listo. ¿Sí? Vamos por esas dos opciones. Y nos conectamos todos a la misma hora, como siempre, les mando el link, hacen el examen en media hora, 40 minutos, y listo. Así que debería ser así, medio corto, y no más de 20 preguntas de multiple choice, y dos preguntas para que comenten algunos aspectos que consideremos críticos de los trabajos prácticos, o sea, algunas cosas así, ¿sí? Como para, más que nada, chequear que estuvieron involucrados, involucradas. Hablando de eso, ¿cuándo vamos a saber del primer trabajo práctico? Y la semana que viene, seguramente, ¿sí? Estuvimos corrigiendo el fin de semana pasado, y ahora este fin de semana deberíamos estar terminando. Así que, sí, la idea es que tengan ese TP y el otro corregidos para el examen, ambos, ¿sí? Bien. Bueno, comento un poco entonces esto del TP2. Bueno, la parte de esta introductoria, digamos, de alguna cosa me avisan, el objetivo, sí, es decir, vamos a trabajar en generar reglas, encontrar patrones, patrones frecuentes dentro del dataset de COVID, que estuvimos crableando desde el grupo. Por ejemplo, este dataset tiene bastantes más datos que el otro, ¿sí? No significa que tengan que trabajar con todas las instancias, si quieren trabajar o hacer algunos muestreos, o acomodar los datos de alguna forma, es decir, tiene todos los datos anteriores, más muchos datos más que se siguieron crableando. No, también, no está muy parejo día a día, hay días que tienen un montón, tienen como ciento y pico mil de registro, es decir, de tweets, y otros que tienen dos tweets, no sé qué pasó, ¿eh? Pero sí tiene muchos, tiene casi todos los tweets, son del mes de mayo, ¿sí? Es decir, la gran masa de tweets está en mayo, y hay un par de días de abril y un par de días de junio, ¿sí? La fecha de entrega es el 13 de julio, ¿sí? Esto, ya para esta fecha, según el cronograma que tenemos, terminaríamos todas las actividades del curso, y quedarían algunas semanas para preparar el examen. Los datos están acá en este drive. Las tareas que, donde van a tener que poner énfasis para trabajar con reglas, son algunas que ya estuvieron haciendo de preprocesamiento, ¿sí? Acá se proponen algunos abordajes, sí, puntualmente de tratamiento de hashtags, es decir, tratar de convertir hashtags en ítems. Uno podría pensar que, a partir de la utilización de esa variable hashtag, puede empezar a agrupar algunas temáticas, o ver cuáles fueron algunas combinaciones más interesantes de temas que se trataron, ya sea por problemas en cada uno de los países, por el problema de los ventiladores, el problema de los jubilados, todas las cosas que han pasado durante mayo, van a estar reflejadas en ese conjunto de tweets, o sea que va a haber un montón de hashtags relacionados con temas puntuales de esos momentos. Otra cuestión importante es el de las discretizaciones. Piensen que la técnica de reglas de asociación es una técnica que es binaria, digamos, es decir, lo único que relaciona son presencias o ausencias, es decir, los canastos están compuestos por cosas que ocurrieron, no me importa en qué medida ocurrieron, es decir, no me importa el valor continuo, sino sí la etiqueta de esa ocurrencia, entonces vamos a tener que transformar variables que están presentadas de manera, en un dominio continuo, vamos a tener que convertirlas a etiquetas de algún tipo. Una, por ejemplo, acá hay un caso, donde tenemos cantidad de amigos, que se propone una discretización diciendo, bueno, si tiene menos de 100, tiene pocos, si tiene entre 100 y 10.000, fíjense acá el rango, entre 100 y 10.000, una cantidad media de amigos, y más de 10.000 es Roberto Carlos, es el que tiene muchísimos amigos. Entonces, acá una cuestión a tener en cuenta, que no es menor, por algunos ejemplos de binding que vimos, es el tema de cómo están distribuidos los datos. Entonces, tengan cuidado acá cuando discretizan, si se encuentran con alguna forma, es decir, si yo hago el histograma de esta variable, se acuerdan lo que pasa, es decir, me queda una sola columna al principio, y después todas barritas casi a la altura de cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la mayoría tiene muy pocos amigos. Y conforme me voy yendo para la derecha, tengo muy pocas personas que tienen muchísimos amigos. Entonces, ahí tienen que calibrar ustedes esto, para que lo que sea poco esté bien representado, es decir, si dividen el dominio directamente con bins, de igual ancho, probablemente les pueden llegar a quedar cosas con distinto significado adentro, o cosas que son muy grandes o muy chicas, es decir, por igual frecuencia. Santiago, una pregunta. En todo eso, cuando vos tenés como muchos valores en un extremo de pocos amigos o pocos tweets, y cada vez menos, cuando tomás a la derecha, ¿suma a usar logaritmos para equilibrar todo? Por eso acá puse, tengan en cuenta cómo están distribuidos. La idea es que apliquen todas las cosas que vimos de discretización, logaritmos, flor, no sé, las distintas herramientas que estuvimos trabajando para discretizar. Ahí está usando igual un logaritmo en base de 100, me parece. En base de 10. No, digo, para pocos, medio y muchos. Sí, este logaritmo 10. Acá esto está puesto como... Tomé, para el ejemplo este, creo que tomé, no sé, hasta 2, 3 y 4, una cosa así. Dice 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Pero es logaritmo base de 10. Uno es múltiplo, del otro no cambia mucho. Sí, sí. Bien, entonces, otros aspectos a revisar para armar, digamos, el conjunto de datos dentro de cuestiones de preprocesamiento. Es, bueno, a ver, cómo voy a hacer los pivoteos de estas tablas para poder tener algún objeto de análisis o de generación de reglas que esté copado o que responda a lo que quiero investigar. Recuerden que nosotros acá tenemos el abordaje de... O tenemos dos archivos, uno que tiene información de usuarios, otra que tiene información de los... ¿Cómo se llama? De los tuits. Entonces, un abordaje puede ser considerar al carrito como un usuario. Y los ítems pueden llegar a ser los usuarios originales de los retweets. Por ejemplo, el screen name del usuario original del retweet. Entonces, acá, los ítems frecuentes van a reflejar algunas propiedades o algunas relaciones de los usuarios más tuiteados. Vamos a poder ver algunos comportamientos de usuarios que son fuertemente retweeteados. La idea en estos casos, por ahí, es analizar popularidad. No me acuerdo ahora la cantidad de tuits que tienen retweets, pero es una cantidad grande ahora. De los cuatrocientos y pico mil tuits que hay, había una masa interesante de tuits que eran retweets. En el original, que nos había pasado antes, creo que era un 35%, más o menos. Bien. Y también otra línea de trabajo puede ser considerar también a los usuarios como carritos y los ítems como vocabulario de los tuits. O términos frecuentes, podrían tomar el top N de los más frecuentes. Eso podría ir cambiando, no sé, en el tiempo. Uno podría tomar, no sé, la línea de tiempo de cuarentena y decir, bueno, los frecuentes en el día tanto, en el día tanto, en el día tanto. No sé. Estoy inventando. O estoy pasando algunas cosas y se me van ocurriendo que se podían probar. Entonces, términos más frecuentes o hashtags utilizados en el tweet. Y entonces tratar de encontrar algunas asociaciones o usuarios relacionados con algunos tweets o algunos temas particulares. No sé, puede ser que en un lugar encontremos generadores de noticias, en otro lugar encontremos por ahí, no sé, gente que está más relacionada a cuestiones de asistencia social, por ahí, gente que está más ligada a peleas políticas, o podamos identificar usuarios más relacionados con alguna contienda de algún hot topic particular en ese momento. Con los casos anteriores, independientemente de cualquiera de los dos que uno quiera trabajar, lo que hacemos en cierta medida es enriquecer tanto atributos de los usuarios o de los tweets, cruzando datos de uno o del otro. La idea es que complementemos el objeto de estudio a partir de relacionar con propiedades, es decir, con características tanto de los tweets como de los usuarios que publicaron esos tweets. Otra estrategia es decir, bueno, mi carrito van a ser los tweets y las características las voy a sacar de esos mismos, de cuestiones propias de los tweets y genero ítems de características extraídas solamente de los tweets, sin enfocarme demasiado en los usuarios. Bueno, es otra forma. Digamos que acá la combinación de lo que considero carrito, usuario, es definida en cierta manera por ustedes, según lo que quieran resaltar de este análisis que van a hacer. Sí, una cosa, organicemos, ¿no? Así para preguntar, levantando la mano, así no se pisan y no arrancan todo al mismo tiempo. Bien, Claudina. Sí, quería saber si, digamos, esas son sugerencias, pero con elegir uno de los... Está bien, ¿no? Porque sería como mucho hacer más de un análisis, ¿no? Sí, sí, son sugerencias que se... Es decir, para... Si tienen alguna idea propia de ustedes, dicen, no, yo no me simpatiza ninguna de las dos, voy a encararlo por este lado, digamos, esto es como una guía, después el análisis es una propuesta de ustedes. ¿Podrían...? Sí. No, mi pregunta era con hacer un análisis, digamos, de... Sí. No todo, con elegir uno. Sí, se puede elegir uno de los caminos. Y después, más abajo están, digamos, algunas consignas particulares. Estas son algunas propuestas de preprocesamiento que estamos dando ahora. Claro. Más que nada, para que tengan un volumen interesante de descriptores para generar reglas. ¿Sí? Sí. Puedan construir features que les permita después sacar cosas interesantes, porque ahí está la clave muchas veces en reglas de asociación. ¿Sí? En generar ítems que sean interesantes para buscar si son frecuentes o no. Claro. Sí, Gabriel. Bueno, mi consulta era un poco también relacionada con la Claudina, que era, bueno, las estrategias, si hay que usar exactamente esta, todas, algunas, pero ya está claro eso. Otra consulta era si va a ser como en el TP1, que no había que entregar el código, porque en ese caso quería evaluar si es posible hacerlo en Python, que para mí en el caso es más cómodo, ¿no? O sea, usar los mismos criterios, mismos algoritmos, mismos procedimientos, pero en otro lenguaje, digamos. ¿Abre el problema con eso? No, la verdad que no. La idea también era un poco que prueben las herramientas que estuvimos viendo en clase, ¿sí? Que es parte de la evaluación del curso. Si lo querés hacer en otro lenguaje, hacelo, pero, digamos, no vas a tener el mismo soporte de nosotros para resolver problemas y todas esas cosas, digamos. Tenemos las cosas más organizadas. Sí, por supuesto. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Bien, con respecto al tratamiento de los textos, la idea acá es que, digamos, acá se proponen dos alternativas de transformación de los textos, es decir, tomar por un lado palabras como columnas, ¿sí? Con un preprocesamiento similar como estuviéramos trabajando en los TPs de base de datos textuales para armar una matriz de término documento, una cosa así. ¿sí? Y la idea es que, bueno, tienen algunas ayudas de qué paso seguir tiene linkeados acá en las notas al pie, con qué herramienta ir haciéndolo, ¿sí? La llamada qué función particular de cada uno de esos. la idea con esto es que puedan tener luego algunos ítems que respondan a formatos de este tipo, que se yo, el término pandemia, el término casos, ¿sí? Que esto sea un ítem disponible para construir reglas. Y el caso de palabras como filas les va a dejar algunas, por ahí tiene algunas otras características donde pueden conseguir generar alguna cantidad de términos adicionales, ¿sí? Esto ahora Leo va a mostrar un ejemplo de este tipo, ¿sí? Bien, y como en el TPE anterior también quien quiera quien quiera incorporar información de otra fuente también está tiene la posibilidad de hacerlo, si considera que es necesario mejorar algún dato particular trayendo alguna otra información de otro repositorio, lo puede incorporar, explicar para qué lo va a usar, qué mejora introduce para su trabajo de explotación de datos y listo. bueno, con respecto a la generación de reglas, una vez que tengan preprocesado todos los datos y tengan armada una matriz y que la importen como transacciones, bueno, se espera que hagan minería de reglas de asociación a partir de un análisis más bien descriptivo que digamos que algo que pueda hacer predicciones, entonces la idea es que puedan explorar algunas reglas para cada una de estas consignas que se plantea, se pide que generen unas seis reglas, que las seis reglas estas que se piden, la idea es que ustedes las puedan explicar y las entiendan bien, no importa que digamos que puedan justificar por qué las eligieron, va a haber un montón de reglas de asociación cuando empiecen a generar y por más que filtren y todo, por la cantidad de ítems con los que vamos a trabajar, va a haber muchísimas reglas, bueno, la idea es que ustedes elijan las seis que más les llamaron la atención, que justifiquen por qué eligieron esas seis de cada una de estas secciones y las puedan presentar de una manera interesante, digamos, que puedan extraer el conocimiento de esas seis reglas y explicarlas. La idea es una medio general primero, bueno, extraer seis reglas y analizar qué aportes se obtienen a partir de esas seis reglas medio genéricas y que explique cuál es el peso de cada una, digamos, esta es como más para calentar motores, digamos, que explique cuál es el peso de cada una de esas reglas de acuerdo a las métricas asociadas. Las métricas son las que estuvimos viendo en clase. Ahora, más abajo hay una tablita donde les muestro más o menos cómo tienen que presentar las reglas que encuentran. Después, algunas reglas relacionadas con la popularidad de los tweets, de los tweets puntuales. Es decir, explicar cuáles son las reglas más robustas en términos de confianza, lift, soporte, y justificar y explicar el conocimiento que aportan esas reglas. Después, la idea es seleccionar un grupo de usuarios reducidos y explicar qué factores están asociados a su comportamiento. si son, es decir, elijo tres usuarios y veo, no sé, influencia en las cosas que publican, cuán populares son, si publican muchos retuits, a qué se debe, tratar de analizar y encontrar reglas que me permitan justificar el comportamiento de esos usuarios a partir de alguna característica observable dentro de los datos. Esas características hay dos, pero pueden ser un montón. Después, formular dos preguntas de KDB y tratar de realizar la comprobación mediante las reglas de asociación. Estas preguntas pueden ser algunas de las que se hicieron en el TP1 y quisieran quizás verificarla a través de la obtención de reglas. Sí, Victoria. Sí, perdón, estaba muteada. No, estaba preguntando por esto que dijiste más al principio del tema de, por ejemplo, la discretización de variables continuas y específicamente con el tema de followers, que es cierto que, o sea, pasaba en el dataset anterior y imagino que en este también, que es que cuando uno lo dibuja la mayoría tienen pocos amigos. Ahora, eso es necesariamente por ahí una razón para tener menos binds, porque vos podés tener menos a mí, podés pertenecer a un grupo al que pertenece la mayoría, por ejemplo, si la mayoría tiene entre cero y, no sé, mil amigos, vos podés pertenecer a ese grupo, pero a lo mejor te comportás diferente o haces cosas diferentes si tenés diez amigos que si tenés quinientos que si tenés mil, o sea, no me quedó muy claro si era que por ahí no es necesario dividir en tantos grupitos si todos están gráficamente en el mismo grupo o si en realidad bueno. Cosas para investigar eso. Claro. Ah, ok. Podés hacer dos variables, discretizarla de dos o tres maneras y ver con cuáles tenés mejores reglas más copadas. Claro. ¿Sí? Claro, ok, no es que tipo nos quedamos con, bueno, la mayoría tiene menos de mil amigos, entonces, ya está, son todos lo mismo. No, no, no. No, ahí, no sé, podrías definir, no sé, una n cantidad de rangos. Pensá también que esa, no sé, con muchísimos amigos son muy pocos. En el ejemplo burdo ese que puse yo ahí, en el bin del medio, hay una cantidad impresionante de gente. Claro. Uno le aplica, recuerden cuando uno aplica logaritmo a esa variable sesgada, queda una campana perfecta. Entonces, ahí, en eso, está la mayoría de la gente. Entonces, por ahí, parte del análisis inicial es ver eso, es chequear un poco, a ver, bueno, cómo están distribuidos en ese rango, y no definir capaz que una sola, sino definir dos, tres, discretizarla de distinta forma y ver cómo se comporta. Claro. Eso es clave, digamos, no casarse con una solución directa, aparte que una vez que discretizaste, te queda esa bolsa ahí de ese bin y va a quedar un montón de gente ahí con diferentes características. Sí, sí, claro, está bien, está bien, era eso, gracias. De nada. Bien, entonces, estábamos acá, la idea es que para cada una de estas puedan hacer unas, unas seis reglitas y explicarla y justificar bien qué aporta esa regla, indicar en términos también de los parámetros de las métricas que le calculan, a ver, por qué consideran que son buenas, más allá de lo interesante que sean, por curiosa que sea la regla, por el conocimiento que aporta, digamos, qué robustez tiene en términos de, bueno, qué cobertura tiene de los datos, le pasó en tantos usuarios, ¿sí? Bueno, y la idea es que documenten todas las iteraciones que van haciendo entre, probablemente, hagan un puñado de variables, vayan a generar reglas y no, por ahí no encuentran todo lo que ustedes quisieran, vuelven y generan otras, otras variables más, ¿sí? O se les ocurren otras conforme van avanzando, bueno, esas iteraciones traten de documentarlas, que quede bien claro por qué eligieron hacer tales variables, tales otras, ¿sí? Digamos que en eso esperamos que el documento esté desarrollado de la misma manera que el anterior, que en el anterior la mayoría, la verdad que fueron muy ordenados y fueron presentando las cosas de manera bastante ordenada, entonces, bueno, conserven ese orden y traten lo único de ir presentando los paso a paso, digamos, cómo fueron generando los datos, cómo fueron laburándolos, ¿sí? Sí, Martín. Capaz, en parte lo estás respondiendo, te iba a preguntar de si es imprescindible en cada cosa que hacemos como encontrar un resultado o podemos decir, no sé, creíamos explicar el comportamiento en base a la cantidad de amigos, pero nos damos cuenta que no es un atributo que determine nada. Eso, tenemos una hipótesis. Por la negativa no vayan, porque por ahí van a usar hojas y no van a contar nada, ¿sí? Traten de poner en el documento las cosas que fueron encontrando o que les parecen interesantes. Por ahí sí, porque capaz que van a gastar dos hojas diciendo, no, quisimos hacer esto y no, no salió. por ahí sí, se agregaron tantas variables, se discretizaron así, y bueno, llegamos a tal paso y agregamos también tal otro análisis y entonces tuvimos que calcular tal variable, ¿sí? Eso más que nada, pero digamos, si querés contar todo las cosas que fallaste y que salieron bien, no te van a cansar las 15 hojas. Entonces traten de aprovechar el espacio en contar, en plasmar ahí resultados que fueron teniendo. Acá les dejé, también les dejamos un ejemplito de una tabla, ¿sí? Para que presenten los resultados, esto, bueno, probablemente la puedan ir achicando así como para mostrar los valores de las cosas que son interesantes, digamos, de las métricas y las reglas. Traten de armar así las tablas para cada punto que van a ir respondiendo. Así es fácil de leer, que uno pueda leer la regla, cómo dio, cuál es el N, cuál es el LIF, la confianza, el soporte, ¿sí? Y para cada para cada uno de estas tablas que van agregando, tómense el tiempo de explicar el conocimiento, es decir, de interpretar las reglas bien, dedíquenle un ratito a eso, así, digamos, así queda piola el trabajo, porque si no, reglas va a haber un montonazo, ¿sí? La idea es que podamos entender que ajustaron un poco los criterios para obtener algunas reglas piolas. Bien, y eso es todo, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, Leo, si querés, arrancamos con el código. Bueno, bueno, bueno. Ah, estaba echando una siesta. Sí, estaba tranquilo. Uy, estoy toda, el web, para que, ah, tenés que dejar, sí, dejar de, ahí está. Hoy arranqué cansado de hablar antes de empezar, porque estuve todo el día reuniones sin parar. Sí, sí, reuniones. ¿Te pasó lo mismo? Porque quise arrancar con un tono de voz y se me cortó ahí, como que tengo que hablar así, muy pausado, porque no tengo es buena, che. Volverse viejo. Y sí, ¿qué pasa? Bueno, sobre acá cuestiones de código, una cuestión que tiene que ver un poco lo que vamos a ver ahora, de cómo leer las transacciones. Vieron que trabajamos en lugar de data frames, vamos a trabajar con transacciones, empezamos trabajando con data frames y después convertir eso a formato de transacción. y algo que no sé si están los ejemplos ahí en la guía, pero ahora lo comento en detalle, que este comando read transaction es se sirve para leer directamente de un CSV o de un archivo de texto, más que nada, las transacciones y directamente cargarlas en ese formato, sin pasar anteriormente por el formato CSV. Y esto, voy a ahondar este detalle porque después vamos a trabajar con data frames y vamos a ver un poco el formato de alguna forma, por qué formateamos los datos de esta forma y admite este read transaction admite dos tipos de formatos. Uno que le llama basket, pensado ya en el carrito, que es el que venimos viendo y otro que le llaman simple. Entonces, acá hay unos ejemplos cómo es un formato que se espera de archivo, como digo, de texto, que es en realidad separado por coma, pero tiene una diferencia con el CSV habitual. Cuando es formato de tipo basket, esta es la documentación obviamente, cuando es formato de basket, se espera que cada línea del archivo de texto sea un carrito en sí. ¿Bien? Entonces, se va a separar cada uno de los ítems por coma. Ahí está el ejemplo. La primera línea va a tener un ítem 1 y un ítem 2 y es una transacción con esos dos ítems. La segunda va a ser una transacción con solo el ítem 1 y la tercera va a tener el ítem 2 y el ítem 3. Entonces, esto lo que tiene de bueno es que admite un ancho diferente para cada una de las líneas. En el CSV eso no pasa, en el data frame no pasa, siempre vamos a tener la misma cantidad de columnas. Y acá admite la posibilidad de tener diferentes cantidades de valor. Esto se va a aplicar en este caso en particular con cuestiones de los hashtags, de las palabras que aparecen. No siempre tienen que ser la misma cantidad, obviamente. O los usuarios que como decíamos hoy, tal persona retrituó a esta otra. Entonces, y tal persona retrituó a la cuenta 1 y a la cuenta 2. Bien, entonces, este usuario va a retrituó a la cuenta 1 y a la cuenta 2. Este usuario de la segunda línea retrituó solo a la cuenta 1. Esta, la cuenta 1 y la cuenta 3. Sí, había una pregunta. Sí, una pregunta muy básica. Esto de no precisamos que cada elemento tenga, o sea, cada ítem puede tener distinta cantidad de elementos, no tiene que ser siempre la misma cantidad de columnas, es lo básico de no estructurado. Sí, sería, en realidad no es que no sea estructurado, en realidad es semi-estructurado este tipo de representación, porque pasamos a una estructura más libre que la estructura de tabla. Pero ya separamos los ítems, entonces no es. en textual es un texto abierto, ese texto por ejemplo separamos en palabras, entonces ya pasó a ser semi-estructurado. bueno, entonces ese es el formato del tipo basket. Después, el otro formato que les comentaba recién, que admite el tipo single, ese sí admite, puede admitir un dataframe, pero siempre, o un dataframe, o un csd, o lo que sea, que admite, pero siempre con dos columnas. Entonces ahí vamos a formar duplas, en realidad cada una de las filas va a ser una dupla, va a ser un par transacción ítem. Entonces, para hacer eso, ellos también lo pueden ver como si fuesen coordenadas, un sistema de coordenadas donde tiene un eje x y ese va a tener x y x y x. Bueno, acá el x va a ser el identificador de la transacción. El identificador de la transacción va a ser el carrito. Entonces acá se dice que la transacción 1 solo tiene ítem 1, porque ya después aparece de nuevo la transacción 1. Y ahora la transacción 2, antes, en el formato basket, iba a aparecer ítem 1, ítem 2, pero no, aparecen en dos filas distintas. Entonces, se repite el identificador de la transacción 2 y aparece tantas veces como ítems diferentes. Entonces, por eso eso podría llegar a ser como coordenada. Entonces, de esa forma, si uno le avisa que tiene el formato single, ya los lee de esa forma, obviamente que en este caso, a diferencia del otro, hay que especificarle un número de transacción, porque si no, no va a saber cuál es el identificador de qué corresponde a cada fila. Entonces, tengo un poco la idea de cómo se estructura esto. levanto toda la batería de... voy a borrar todo lo que hice. La batería de librerías, otra vez levantamos las conexiones de Mongo. En este caso no actualicé con la nueva data todavía. Esto con los datos así que teníamos en el primer TP. Hasta acá nada nuevo. Ahí estoy llamando user feature y lo que me estoy haciendo de la conexión de los usuarios. Estoy extrayendo el identificador del usuario, el user ID. Y estos campos que justo vimos en el ejemplo de la presentación que tienen en el anunciado del TP. La cantidad de amigos y la cantidad de favoritos. Que tiene la cuenta si es verificado o sí o no. Como ejemplo. Nada, acá le inventamos ese data frame. Vamos al formato. Ese es el formato clásico que nosotros tenemos de data frame. Entonces lo primero que habría que hacer es categorizar y discretizar las variables que son de tipo numérico. En este caso le hice así a lo bestia. Agarré la función en esta discretize que ya de entrada nos da tres discretizaciones de igual frecuencia y le puse poco, medio y mucho. Pero bueno, ustedes van a tener que tener mejores criterios que hacer esto así. Pero bueno, ya formamos estas dos columnas. Y en el caso de verify nos pide para hacer la conversión a transacción que sea de tipo factor. Entonces la genera de esta forma. Estas son dos formas de abordaje que también van a tener que tirar y van a ver qué les parece más conveniente. En este caso lo que hice es poner que si es de tipo no verificado que le ponga un NA y si es de tipo verificado que sí le ponga un valor que va a ser sí. Pongo sí. Y eso lo que va a cambiar es que va a generar un ítem en este caso solo para descuentas de tipo verify. cuando hay un NA va a omitir ese ítem de esa forma. Entonces yo tomé en este caso esa determinación porque la mayoría de las cuentas no son verificadas entonces cuando se generan reglas siempre se generan muchas reglas del tipo de mercado o no y quizás no es tan interesante pero ustedes pueden eso también verlo para el tipo de preguntas que quieren llegar a responder y bueno pueden llegar a iterar con esas dos combinaciones a ver cuáles termina cometiendo más. Pero bueno una cosa que pasa es que cuando tenemos algunos de estas columnas de presencia ausencia que cuando vimos el tipo de este tipo de variables que son variables binarias asimétricas donde un valor positivo indica una cosa que es el interés y el negativo marca algo la ausencia de eso a veces por ahí es más conveniente generar el ítem solo en la presencia porque si no empiezan a tener un montón de columnas con no 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 tiene esto no tiene otro no tiene esto entonces generar ese tipo de regla supongamos para los términos no tiene el hashtag este no tiene el hashtag otro no es verificado no generamos reglas gigantescas de cosas que no tienen entonces a veces en esos casos así por ahí está bueno mirar solo el caso positivo pero bueno igual es para que ustedes iteren porque quizás hay alguna cuestión que puede llegar a ser sería interesante con no verificado esto es lo que vimos hasta la clase anterior con el titánico Gabriel sí era para confirmar si entiendo lo que estás diciendo entonces es que en lugar de convertirlo en si no o uno cero estas variables dejemos cuando son los casos más habituales en NNA y que solamente pongamos el valor en sí cuando corresponde sí sí porque cuando cuando se lee las transacciones cuando pasa formato de transacción va a generar cuando hay NNA no genera ningún ítem y cuando hay un no obviamente sí pero solo genera ítems cuando hay cuando no es NNA ok chicamos la complejidad de las reglas en ese caso está bien en ese caso la complejidad sí por eso usted tiene que ver el caso puntual pero cuando es muy asimétrico y el caso negativo no me está dando una información relevante o interesante es mejor tratarlo así como NNA gracias a ver entonces acá levantamos otra vez las transacciones bien este es el formato que ya conocíamos cada una de las líneas si tiene poco esto acá como por ejemplo estos todos tienen NNA en el campo verified entonces no me genera un ítem así que no pruebo esto acá total es gratis y ahí si me aparece entonces lo ponemos bueno vemos las reglas ahí genera 86 reglas y listo veo las principales reglas ordenadas en este caso por list en la primera me salió todo con con el con verified pero y esto termina que estos algunos estuvieron ya saliendo de estas conclusiones en el tp1 de estas cuestiones de las verificadas que tienen muchos amigos y pocas personas quienes siguen y ese tipo de cosas ya se generan primero y acá está un poco lo que comentaba hoy al comienzo ¿no? que está coordenado por Lyft y claro la cuenta Perify es algo menos popular entonces eso hace que tengan también digamos si se genera una regla para el caso de verificado es más probable que un Lyft más alto sin embargo acá las confianzas son bajas ese es el caso de una confianza baja y un Lyft grande por ejemplo esta es una confianza mejor este tiene mejor confianza ordenado de esta forma pero bueno acá en este ejemplo que estoy mostrando son tres campos por los cuales no se van a armar reglas muy muy interesantes porque son solo tres campos y después empiezan a aparecer todos cuenta verificado o no favoritos mucho entonces no poco o sea empieza a dar todas las combinaciones con no con ya enseguida como digo como tenemos pocas pocas combinaciones de de categorías y de cosas poco interesantes ya enseguida nos quedamos con Lyft que no que no superan al valor de uno son pocos lo que después la mayoría no tienen asociación ahí por ejemplo acá formamos 86 reglas igual los valores soporte y confianza están bastante relajados acá es parte del trabajo de ustedes es buscar mejores y ahora sacando este que era el de verificado o no ya pasamos a tener 46 reglas vamos acá si había una pregunta si Leo yo te quería hacer una pregunta porque me parece no entendí muy bien esto de los NA porque lo que yo había entendido es como que no lo iba a considerar para los ítems entonces no debería estar el verify no ni del lado de la izquierda ni del lado de la derecha y veo que hay verify sí y no de ambos lados entonces me parece no estoy entendiendo bien qué es lo que hace la transacción con los NA como no los considera no no lo que pasa que cuando dije voy a dar un ejemplo poniendo sacarlo del NA y le voy a poner un no entonces recién lo mostré sin el NA eso pasó porque no tiene una forma de saber que el NA es no es porque yo se lo dije explícitamente en esta línea de acá recién puse así entonces acá le estoy esta la que es categórica de tipo de verify le estoy eligiendo si es de tipo true le pone un sí y si es de tipo false le pone un no entonces no le queda ninguna NA y ahí corrí reglas y con eso me quedo 86 reglas ahora digo bueno le voy a mostrar qué pasa si en lugar de poner no le pongo un NA bien ejecuto de nuevo reemplacé la variable de verify es esta de acá no lo puedo ordenar porque acá tengo dna vuelvo a correr generar las transacciones de nuevo corro las reglas y ahora paso a tener 46 porque sacar todas las que las que son de tipo verify no ahora en este ahora cuando se muestran acá ya no aparecen más las que son de tipo no solo aparecen las que son de tipo sin perfecto leo gracias no 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 bueno y después otra otra forma eso eso así como está cuando hacemos esta transformación de que mostramos acá de alguna forma lo que estamos haciendo si bien no lo estamos leyendo en un formato cse un formato de tipo texto este lo que estamos haciendo ahí es como si fuese leer del tipo basket el formato de tipo basket porque no estamos pasando a números de transacción está considerando que cada una de la fila es un es un carrito nuevo entonces por eso es el formato basket en este caso particular al no considerar al ponerle nal estamos haciendo que el ancho de cada una de las transacciones sean diferentes algunos van a ser más grandes ahora si quisiésemos trabajar con el formato de tipo simple simple se llama no single formato de tipo single debiéramos pasar a esta a estos tipos de coordenadas o tuplas o pares de valores identificadores de transacción identificador de ítem entonces para eso acá usé estas funciones que vienen de reply r y y de esta librería esta pdr que sirve para esta que viene pivot longer que es para hacer un pivot lo que le estoy diciendo y digo bueno del data frame que tenía original que es que es estoy por mandar un error no eso está bien este es el user feature sobre este data frame estoy diciendo bueno voy a elegir las columnas que empiezan con cat cat favorite cat every file bien acá voy a quedarme con esas también podría decir pasarle un listado de las columnas que quiero seleccionar pasa un vector con las columnas pero en este caso admite esta posibilidad es decir uno puede ponerle un prefijo a todas las que quiero usar y después las voy a seleccionar para ello esta columna bueno ahora le muestro esto voy a generar ahora dos columnas nuevas una se llama llamar fit y el otro val de value y acá le estamos diciendo ahora les muestro porque es más fácil explicarle con el ejemplo lo borro ahí y diciéndoselo bueno genero este data frame de esta forma vieron teníamos el formato este de acá lo que decimos es elegir por ejemplo estas dos columnas friends y favorites y las tres y verify porque empiezan con cat entonces bien lo que va a pasar es que primero el nombre de la columna cada una de las columnas la vas a pasar a a filas entonces le damos friends favorites y no tenía verify porque estaban en el primero de los casos dicho pasaba eso y bien y después al lado digamos en la otra columna el valor que tenía esa columna entonces tenemos friend tiene el valor medio favorites tiene valor mucho en este caso friend tiene mucho entonces estamos pasando la idea es pasar de formato por eso es un pivote estamos pivoteando la tabla pasar de un formato de columnas a formato de filas para pasar eso va a tener que separar tanto la columna a la cual corresponde y el valor asociado por eso quedan esas tuplas de atributo valor atributo valor atributo valor y como tenemos acá ahí le estamos diciendo cuál es el nombre del atributo cuál es la columna donde vamos a poner el atributo cuál es la columna donde vamos a poner el valor y cuando voy a elegir el atributo yo le digo bueno no le consideres el prefijo cat porque yo lo usé nada más para para seleccionar a las columnas entonces en lugar de de decir acá tenemos cat friends ahí le remuevo cat y bajo y solo me quedo con friends cat de categoría no de gatos y después al último decimos bueno esto vamos a seleccionar porque en realidad acá me quedan las otras columnas también quedan asociadas porque después se van a repetir todas las otras columnas las que no me interesan pero solo me van a interesar las que son de la que fit que la vimos recién que es esta nueva que cree el valor y el user id ¿por qué el user id? porque el user id nos va a servir en este caso para la transacción entonces así de esta forma ya pasamos al formato de este single que quería bueno todavía no terminamos de pasarlo en realidad vamos tenemos que ejecutar el siguiente paso que está acá que lo que termino haciendo es eso que teníamos ahí es que unir la fila digo perdón la columna que era de fit y la de value unir las dos con este formato ahora friends igual favorit igual mucho lo que quise es unir concatener el texto de de la columna fit con el texto de la columna este val y le puse en el medio un igual que es eso lo que aparece acá en esta operación y finalmente selecciono esas dos descarto las originales grandfit igual entonces ahí ya si pasamos al formato tal cual como queremos users o transacciones y items esto ahora van a ser nuestros items le vamos a repetir este user dos veces con cada uno de los items que tenemos bien tenemos en este caso digo cuáles usuarios únicos tengo tengo 17.897 que coincide con el formato de este data frame que era lo original antes de pasar a este tipo de antes de privotear el dataset la cantidad de misma fila que tiene que tener es la cantidad misma de usuarios que tiene que tener acá eso para comprobar que hasta ahí como venimos ahí bien Martín bien bien quería preguntar de la tabla que estabas mostrando recién donde se veía los usuarios con algunos duplicados y la segunda columna tenía cada atributo con el valor eso es porque estamos con este tipo single o sea eso no es un text es un string común o sea ese igual que está dentro de la celda tenía un significado para lo que vamos a analizar después el igual es que está acá mirá que esto lo estoy haciendo con esta función de r que es para concatenar textos entonces le pongo el valor de fit yo le puse manualmente el igual pero podía haberlo puesto otra cosa eso en realidad puse por una convención que me parece que hace que sea más entendible pero podría haber usado otra cosa un arrobo ahí o cualquier cosa ok perfecto si Victoria tenías una pregunta también si mi pregunta era por la parte de preprocesamiento del texto de los tweets eso nos conviene hacerlo cuando todavía está en formato data frame o para después poder pasarlo a un formato de transacciones que nos sirva porque suponete las cosas como sacarlas stock words y demás o sea nada capaz que necesitamos que las transacciones sobre las cuales serían las reglas y qué sé yo ya estén ya lo hagan con los tweets que nos importan en el caso de que hagamos tweets sí tal cual sí eso es lo que les voy a mostrar ahora cómo hacer ese caso para luego primero se nos muestra con el hashtag y después pasamos a los textos ¿te parece? ok caso de bueno así le mostré cómo es el formato ese ahora no voy a pasar a hacerlo con los hashtags porque acá si levanto las reglas me va a generar exactamente las mismas reglas en este nuevo formato nada más es hacer la transformación a transacción especificándole que es el formato single y después me va a generar exactamente las mismas reglas porque tenemos los mismos hashtags ahora si si lo hacemos con el caso de hashtag en este caso otra vez ahora consulta en este caso con la colección de hashtag y no sobre sobre la colección de usuarios bien acá tenemos el data frame entonces ahora miren esto cuando levantamos ya pasa esto porque ya es el formato que tiene en el json el documento ustedes los podrían directamente explotar a fila columna que es lo que vamos a hacer ahora desde mongo porque incluso eso lo vimos en unos ejemplos de consulta lo pueden hacer directamente pero acá voy a mostrar cómo hacerlo en r pero pasa esto pasa este usuario tiene todos esos en su en todos los tweets que utilizó que pueden llegar a ser incluso retweets utilizó todo esto hashtag temblor temblores en realidad como lo estoy viendo hasta ahí estoy usando la tabla de tweets entonces es mentira lo acabo de decir porque la tabla de tweets entonces tenemos este usuario que usó en un en este tweet utilizó todos estos hashtags por ahí este usuario aparece de nuevo en alguna otra fila con alguno de los otros tweets que haya tuiteado con otros hashtags diferentes entonces acá tenemos por cada tweet es una fila y tenemos el link de acá este tweet tiene un solo hashtag ahora si te fijas del 8 al 10 es un solo usuario que evidentemente son tres tweets con diferentes hashtags bueno un buen ejemplo el 8 este el 8 exactamente será el mismo usuario con diferentes hashtags en cada uno de los tweets está bueno sí entonces digo si me quiero ver la cantidad de usuarios distintos a partir de estos tweets que usaron hashtag me quedo con 3.798 usuarios de todos los tweets que hay hay de todos los de los tweets que hay claro si consideramos solo el universo de los que tienen hashtag en esta muestra son solo 3.798 usuarios de los 17.000 casi 18.000 usuarios que teníamos inicentes ahora con esta función que tenemos acá también acá vamos a pasar y vamos a explotarlo en en filas lo que va a pasar acá es que para este particular vamos a va a tener una fila que va a ser temblor otra fila va a aparecer y se usa tanto temblores otra vez user y así sucesivamente con cada uno de los de las filas en este caso particular no va a sufrir ninguna transformación porque tiene un único un único valor acá ya perdimos en esta instancia si venía de un mismo tweet o si venían de diferentes si queríamos hacer eso en realidad como digamos ahí en las consignas es a ver que vamos a considerar como carrito si queríamos considerar como carrito el tweet en sí teníamos que haber utilizado para el user id como identificador al tweet id entonces en ese caso sí podemos y bien ahí está toda esta transformación que recién me comentaba que queremos hacer bien los hashtags quitamos acentos no sé si pueden tener acentos o no lo pasamos a minúscula borramos cosas que no son al favor panoméricas por conveniencia le puse un prefijo que diga hashtag ahí vamos mostrando cómo bien pasamos a minúscula eliminamos caracteres de puntuación y cualquier cosa después le agregué un prefijo este era el hashtag y ahora uso el formato que le había mostrado anteriormente que era hashtag igual temblor hashtag para identificar que viene esta palabra viene un hashtag y finalmente seleccionamos la columna de items si ven con el data frame que tenemos de usuarios pasamos a tener el mismo formato ¿te puedo hacer una pregunta? sí creo que sí espero que se escuche hola Leo sí vale la pena todo lo que tiene COVID-19 y todas las variantes transformarlo a algo uniforme que sería uniforme claro todo lo que tenga COVID-19 que sea un mismo hashtag sí sí o sea sí agrupar COVID-19 con este este con este exacto todo eso limpiarlo todo eso sí incluso una cuestión para que vean ustedes si vale la pena dejar el COVID-19 porque quizás es un ítem muy popular de la forma que se fueron recolectando tengan en cuenta que esto es una preselección es una selección de de tweets que contengan estas palabras en particular entonces quizás están sobre representados y la aparición o no ya tiene que ver con la selección de los tweets entonces por ahí no aportan tanta información es otro criterio que van a tener que probar ustedes ¿había otra pregunta? ¿segúma? ¿segúma? bien yo creo que lo que proponía acá es que ustedes pueden hacer reglas directamente con los hashtags ahí para ver cómo se combina cómo digamos cómo se combinan los hashtags de hecho podemos hacer la prueba bien acá nada no hice nada lo único que voy a pasar copié hice una copia del data frame que acabo de mostrar que es este a otro nombre y si corremos reglas de asociación ahí esto es lo que les comentaba hoy una forma para especificarle que es de tipo la conversión esta transformación de un data frame a este formato de tipo single es esta hay que especificamos primero cuál es la columna de tipo item y después la columna de tipo transaction ID y eso eso en sí se hace una transformación de tipo transacción eso lo lo saqué leyendo la documentación sino otra cosa que recomienda la documentación guardarlo en un en un formato de texto csv y después leerlo con como acá lo sugiere re-transaction el nombre del archivo el formato single y la columna dice que por cuestiones leyendo la documentación dice que si el darcete es muy pesado a veces conviene por cuestiones de eficiencia hacer esa transformación pasarlo a texto y después levantarlo de la mano lo comento por si puede llegar a pasar en este caso particular no me pasó sí una cosa le voy a agregar lo que tiene de piola el el concatenar filas así como 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 estás mostrando es que es bastante más fácil ir haciendo procesamientos parciales manteniendo el ID de transacción e ir agregándole ítems nuevos de distintos preprocesamientos que van haciendo como que es más es bastante más simple que después tener que andar joinando cosas digamos vamos agregando registro uno atrás del otro manteniendo la idea de transacción sí tal cual tal cual de hecho ahora vamos a mostrar un ejemplo justamente de hacer eso pero está tal cual como dice Santiago bueno levantamos acá la gas acá se enojo bueno no se enojo me hizo un warning porque me dice che loco acá duplicaste ítems en las transacciones y ojo que que este algoritmo a priori no maneja reglas binarias o sea es presencia ausencia si me mandaste más de una vez que compró leche yo voy a considerar que compro una vez otra y eso pasó porque no le hice un drop duplicate de esto entonces hay usuarios que si hicieron más de tuitearon más de una vez y volvieron a usar el mismo hashtag se les repitió el item pero ahí me hace el warning pero termino removiendo los duplicados uno podría hacer el remove duplicate a mano pero acá lo termino haciendo con alguna transformación acá un ejemplo de cómo se formó este nada no tiene mucho sentido porque es un usuario y acá generamos reglas son 160 reglas vamos a ver alguna ¿por qué dice papas y leche? ah estoy bien yo digo se habrá mezclado el de groser pero no bueno estos son sí claro digo sí mezclé todo y lo puse ahí pero siempre damos el ejemplo de la leche lo primero que salió es él claro ahí ven que reglas de asociación se aplica para cosas importantes esa es la otra pregunta nada entonces empieza a pasar estas estas asociaciones entre hashtags diferentes acá acá y perdóname le puedes eliminar aquellos que tienen un count más chico cuando haces las reglas o tenés que limpiarlo cuando haces el inspect no claro eso lo haces directamente con el support con el support le pones el mínimo count que necesitas si por alguna cuestión de eficiencia uno y te queda el digamos el data frame muy grande te queda el data frame muy grande uno podría hacer acá en el data frame original directamente filtrar uno a mano aquellos hashtags que tengan un soporte mínimo pero si no directamente la priori lo aplica con el soporte que ponga yo acá puse un soporte muy bajo fíjate es el tema sí eso me hacía ruido le puse un soporte muy bajo porque si le doy más soporte me quedan muy pocas pero me quedan 160 fíjate si le pongo un soporte acá del 1% fíjense esto más o menos lo probé para mostrarlo pero es la tarea que van a tener que hacer ustedes de todas formas con 4 seguramente no van a decir más interesante deberían ver algo con un poco más de soporte seguramente va a tener que ver con el ahí creo que la recomendación que había dicho capaz de ciertos hashtags que son reiterativos o los sacamos por ejemplo todos los relacionados con COVID los unificamos uno solo total el significado es lo mismo sí ahí vas a aumentar el soporte general acá no hay un caso particular pero podría llegar a pasarle que ustedes tengan en realidad pueden mantener incluso hasta los dos supongamos que ustedes hacen a alguien hacer una cuestión como identificar tópicos por categorizar los hashtags por diferentes tópicos o los tweets por diferentes tópicos y podrían tener como una categoría padre de hashtag que agrupe varias cosas y pueden mantener los dos y ahí les puede llegar a generar una regla de orden superior de orden superior en estas relaciones jerárquicas de categorías o de orden superior ahí supongamos que papas y leches que estoy viendo acá nomás y uno pone hashtag relacionado a palabras de comida bueno entonces me parece podré tener un hashtag categoría comida y bueno y después tendré papa y leche ahí lo único que tendrían cuidado que si llegan a hacer una cuestión así es que van a tener que controlar que tienen en las reglas entre el antecedente y el consecuente porque enseguida lo que pasa ahí es que te va a relacionar cuando dice hashtag papas entonces digamos o el consecuente va a ser la categoría alimentos y eso es una relación que uno ya se lo puso artificialmente entonces no es nada interesante porque eso es una relación artificial si hacen esas cosas esas transformaciones y mantienen los datos originales cuidan eso ¿había otra pregunta? Sí Leo te hago dos preguntas una tiene que ver capaz es muy básico y no tengo a mano la teoría ahora en la cabeza todo lo que tenía que ver con que te borraba los duplicados es porque todo lo que tiene que ver con frecuencias te lo está calculando ahí en donde vemos support confidence coverage lift por eso es como que está bien y aceptamos que haya borrado los duplicados en un paso No, no no es tanto por eso es porque la definición que tenemos nosotros de carrito solo admite la posibilidad de presencia y ausencia de productos en el carrito cuando vemos en el carrito tiene el ejemplo tiene leche y tiene manteca no podemos decir que este carrito tiene tres veces leche y dos veces manteca solo consideramos presencia y ausencia entonces cuando teníamos el data frame este hay algunos casos que acá no estoy encontrando un ejemplo particular bueno este bueno no creo que no pasa porque acá el carrito es el usuario ¿no? sí entonces el usuario usó más de una vez en un tweet diferente el mismo hashtag no me importa para para reglas de asociación porque solo admite la presencia y ausencia eso es lo que está diciendo bueno yo solo voy a mirar una de las dos veces que apareció este caso mirá acá este usuario no sé qué dice ahí día no dedico este mayo de disco este mayo y lo tweeté un montón de estar lo hizo varias veces para para nuestras cuando hagamos las transacciones la transacción de este usuario solo va a quedar representado con este ítem solo no va a decir dedico este mayo coma dedico este mayo coma dedico este mayo no es una única vez lo mismo que acá Cuba una única vez que va a conseguir para ese usuario después por otro usuario va a aparecer otra vez dedico este mayo va a aparecer Cuba bueno ¿qué más iba a comentar? bueno este caso particular son pocos tenemos pocos tweets quizás con el 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 es bastante importante para esto para los soportes sobre todo porque si vamos a considerar este un único tweet como un como un único como un carrito está bien en el primer orden quizás tengamos soportes más altos porque como decía ahí eliminamos duplicado en el primer orden pero después vamos a perder soporte en hashtag que ocurren que ocurren a la vez que co-ocurren asociaciones porque esa asociación tiene que haber pasado en el mismo tweet en este caso de papa y leche seguramente va a pasar entonces ahí solo vemos esas esas asociaciones que aparecen en el mismo tweet cambio ya agregando todo el usuario van a aparecer asociaciones que aparecen en el mismo tweet más asociaciones que aparecen en la vida bueno eso es una decisión que van a tener que tomar con esa estrategia aumentamos el soporte de las reglas de tamaño dos o más bueno lo que o sea perdón leo una consulta si si trabajas con tweets quizás no conviene ir por el hashtag sino por el contenido del tweet que vas a tener mayor no sé mayor frecuencia de palabras si es más perdón ahí en el caso también el hashtag en realidad es parte del tweet entonces podrías dejar el hashtag muchas veces te ponen que yo fueron al hospital Garrahan y el hospital Garrahan es el hashtag la gracia mayor sería mezclar las dos cosas por eso en el enunciado dice hashtag y o término por ahí consiguiera lo que es positivo el hashtag y bueno no está siempre sino que el hashtag es como de alguna forma como una keyword ya me identifica como que ya es algo importante en el tweet está hablando principalmente de eso entonces es tiene como una una ponderación de importancia esa palabra más grande que las otras las otras quizás sean muy importantes como quizás no quizás son stop wars o quizás es algo no tan no tan determinante con el con el contenido en sí ahora para hacerlo sobre el mismo tweet después lo que termina pasando también que van a tener que ver con que algunas asociaciones se dan porque ahí está hospital garrahan va a surgir hospital con garrahan y sí ya sabemos que el hospital en garrahan es un hospital en realidad bueno hay muchas de esas asociaciones que pasan porque son palabras que ocurren en realidad no es que es una entidad que se forma por más de una palabra aire acondicionado es otro ejemplo control remoto entonces van a tener esas asociaciones que no son tan interesantes entonces bueno entonces es un poco lo que pasa con los con los tweets y de alguna forma van a tener que filtrar eso o van a tener que meterse en esas cuestiones nada como que la gracia de esto que lo quería mostrar es que con esto de acá estoy mezclando lo que voy a hacer es hacer en este duplas es un rbine que es concatenar el data frame de los hashtags en este formato de tuplas con las características del usuario entonces estoy poniendo usuarios que eran en el carrito de cada uno de los usuarios y su hashtag que usó y también las características del usuario entonces en ese caso acá lo tenemos teníamos al principio están todos estos la cantidad de amigos que tiene y a lo último va a tener los hashtags entonces tengo todo ahí va a aparecer se va a repletir el usuario acá este va a tener asociado a su vez su cantidad de amigos y lo que con lo que con tenemos acá y acá hay un ejemplo este ítem que es la transacción que es el identificado del usuario tiene muchos favoritos pocos amigos y usó el hashtag coronavirus entonces ahí un poquito más interesante el asunto y empieza también estas cuestiones tiene muchos favoritos bueno esto surge algo ya con este es gracioso ¿no? digo tiene 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 pocos favoritos le gusta quedarse en casa entonces claro no tiene amigos medio solitario acá cuarentena todo una tristeza acá hay claramente un fenómeno psicológico personas deprimidas cuarentena en casa que son pocos amigos perdón y bueno para temas que levantamos igual ahí si filtra gran parte de esos super frecuentes que son los términos que se usaron para recuperar los tweets deberían aflorar cosas un poco más interesantes la lista de los términos que se usaron para para la búsqueda de los tweets está están las notas al pie del documento en la primer página ya les dice con qué palabras se generaron se generaron los documentos como para que puedan también ver y filtrar los términos procesos sí y acá en este ejemplo estoy mostrando campos muy pocos campos y pocos interesantes ustedes se generaron muchos campos ricos como bueno el país donde donde este también está el campo de sus algunos que se lo agruparon digamos por por categoría de vienen por aplicaciones de computadoras o vienen de celulares bueno tienen un montón de otras cuestiones que ya fueron generando y que pueden incorporar acá para hacer más rico este análisis acá sale cosas no tan interesantes porque estoy usando el campo y finalmente les quería mostrar esto de los textos que de nuevo levantamos el campo este de los tweets así como levantamos antes los hashtags levantamos el campo texto esto lo hago nada más por cuestiones de que no me explote el RStudio que cuando si no hago esto lo levanto el data set y se me cuelga y se va a terminar la presentación de borrar estos caracteres de no tipo alfabetomérico bueno hacemos toda la limpieza de los textos que es sacar puntuación acá sacamos números quitamos espacios extras y después sacamos los stop wars que son bien se definen las listas de stop wars acá en stop wars también podemos en remote wars podemos sacar estos términos que recién comentaba Santiago y quizás no aportan de esta información las puede eliminar desde ahí a ver si no se explota el data frame y lo puedo mostrar si bien ahora si está en este formato de user de user de user este por ejemplo es el caso del el usuario este que te he dado varias veces estos son diferentes tweets y los textos esta palabra es rara no no porque está está hablando en italiano mira que lo hago bueno bueno y esta función es tokenize esta es justo para tweets pero hay uno que es para palabras es lo mismo esta función en tokenize lo que hace es dividir el texto en términos en palabras en tokens lo que va a hacer va a dividirlos por en este caso por los espacios por los espacios que tenga y se va a quedar con cada una de las palabras y con eso va a formar un vector de palabras que usó en este en este en este se llama tokenize tweets acá no le estoy sacando tanta ventaja pero la documentación que si ustedes la revisan tiene la posibilidad de remover urls si es que el tweet tiene una url considera algunas cuestiones que aparecen en los tweets en los textos lo que pasa que me parece a esa altura ya destruiste el lugar sí por eso digo acá no le estoy sacando esa ventaja pero si no lo tratan podrían aplicarlo directamente pero habría que ver porque acá esta limpieza que está acá también está buena entonces me acusaron de destruir no te das cuenta no sé no bueno este es el formato esto es justamente lo que les decía aparece el texto y ves que en el 7 te quedó una url destruida como decía reflexión cuarentena http tech control sí acá pasó eso ahora de todas formas bueno está bien de todas formas que cuando elijamos lo podemos tratar está bien lo pueden llegar a tratar la idea de esto de las reglas de asociación y la gracia es el primer filtro que van a tener el filtro por soporte está bueno que empiece a borrar estas cosas también si estas cosas raras que quedan no no por una cuestión no se repiten porque son símbolos raros en este caso pero bueno utilizo alguno no una palabra sino que ponga cualquier chilimbolo ahí en el escribiendo se van a filtrar porque tienen poca frecuencia está muy probablemente bueno lo mismo que hicimos como la otra vez como había mostrado los hashtags con los hashtags esto lo pasé lo exploté en filas y acá le lleva un poco más trabajo tampoco le lleva tanto pasamos a tener esto es el usuario tanto no quiere una oración se repite todo el usuario bla 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 luego hacemos este truquilio que era agregarle el tipo de de ítem que es para identificar que va a venir que este ítem está asociado a una palabra está bueno ponerle este prefijo y con eso en sí ya podemos pasar a formato transacciones en este caso tenemos 17.000 transacciones que eran todos los usuarios porque estamos considerando todos los usuarios y ponía este este ah todavía no puse nada cantidad distintas de palabras que aparecen considerando este vocabulario no controlado son 47.000 47.089 ahora si corremos reglas acá me dice bueno no vamos a considerar ninguna palabra que no haya sido utilizada por 89 usuarios diferentes uniendo este es el soporte de él esto que sería un 0,5% de alguna forma eso en alguna forma un filtro de calidad de las palabras es el mínimo soporte así todo pueden aparecer cosas raras porque si hay como en el caso de un se empieza a retuitear mucho algo entonces eso se le va a dar más bueno en esto generamos estas reglas y acá había unos ejemplos acá estaba lo de los ventiladores que identificaron también y ese bartelet es uno que estuvo metido en un escándalo de compra de ventiladores en México bueno esto enseguida es lo que aparece acá en este análisis y aparece mucho de este señor los mexicanos todos indignados con el señor ese bueno en cuestión acá que acá empiezan a aparecer unas cosas otra vez empieza a aparecer este COVID y cuarentena que sería más interesante quizás ya remover la entrada pero empiezan a aparecer cosas más interesantes sobre todo las que tienen lift alto este dice favor si si ah bueno acá en este caso me parece que así solo la me parece que la la confianza quizás no es tan interesante en solo ver términos por separado porque ahí quizás el lado de la asociación dependiendo la palabra en sí pero no 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 pierde importancia o pierde interpretación digamos si viene primero ventiladores no bueno están hablando de esa temática son todas cuestiones que se habla cuando viene Manuel porque así se llamaba el señor este entonces ahí quizás con la técnica de mirar reglas y cuestiones de soportes si son maximales y todas las cuestiones que vimos en la clase pasada quizás está bueno identificarlas así pero lo más interesante es tener un dataset más rico mezclando todas las cuestiones teniendo cuestiones de palabras de texto de las características del usuario de los tweets a ver cómo se empieza a comportarse un en el 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 la forma de que podemos encargarlo sobre todo acá lo que quería mostrar no tanto de cuáles son las reglas interesantes sino cómo transformar los datos para que ustedes puedan generar reglas ¿bien? ¿Alguna preguntilia? Después nos pasás este código por el Slack o queda en algún lado yo tengo una consulta Leo es más no sé si también para Santiago o sea si uno ya hizo algunos cálculos no sé de variables nuevas o algo de preprocesamiento en el trabajo anterior tiene que volver a mencionarlo como si fuese cero en este trabajo cuando redactas el informe o podés hacer referencia al trabajo anterior y listo si 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 claro diría bueno tenemos tantos ovarios que fueron calculadas no yo digo claro para no tener que escribir todo todo de vuelta o no seguro seguro los datos son los mismos igual o exactamente o hay más no Enrique hay muchos más datos ahora sí por eso decía que lo que les estoy mostrando acá quizás que tenía un poco soporte es porque tenemos bastante menos tweets del total con los nuevos dataframes son 400 y pico mil 440 mil tweets una cosa así van a notar cuando bajen los archivos el archivo de tweets son 250 50 megas más o menos comprimidas el dump está bueno ambos son dumps de Mongo así que los levantan igual que como levantaron los datos del tp anterior una consulta de estas dos formas que mostraste Leo ¿cuál es la más eficiente para que trabaje RStudio en formato single o en formato más tabla? yo recomiendo más el single porque ya tuvimos el problema en el anterior trabajo que cuando queríamos hacer nubes de palabras o las matrices de palabras para sacar correlación de términos la chocaba sí conviene por lo que pasa que cuando quizás está bueno así y en todo caso ir guardando digamos si ya generaron de palabras y generaron las tuplas guarden en un data frame formato lo que sea en CCB o en un formato ir ya guardando preprocesada la información y después ir juntándolos porque si no el otro formato es tener tantas columnas como ítems posibles y con la otra forma de poder procesarlo es tener una columna para el hashtag tanto otra columna para el hashtag otra columna para el término este y eso que podría llegar a ser si uno hace una selección de los fenómenos más particulares eligiendo alrededor de 100 términos y unos 50 hashtags quizás vale la pena pero si no empieza a pasar que te queda un data frame con un montón de columna entonces eso se empieza a poner más pesado para guardar para levantar entonces otra cosa es con este formato single lo que estamos haciendo es comprimir la información porque solo va a aparecer en las filas la presencia de algunas de esas columnas si no se van a repetir si o si por más que estén o no estén ok gracias algunas otras consultas esto la semana que viene tenemos una una semana de trabajo con con reglas de asociación así que vamos a ver ejemplos vamos a ver casos bien bien práctico va a ser así que vamos a poder atender consultas de de todo tipo relacionadas con reglas para que puedan ir avanzando con el tema tanto el martes como el viernes de la semana que viene si Martín una pregunta que capaz no que no viene directamente a este tema vi que en varios pasos a Leo le iba tirando el tiempo de ejecución el R ¿les suena si hay alguna manera como de dejar activado eso para cualquier paquete y también si hay alguna forma como de escribir para que antes de correr te tire como el estimado de tiempo de ejecución sé que en SQL existe alguna vez no sé si en R es habitual no no conozco eso es propio del paquete digamos me parece que es eso en ese caso sí está igual sí va a ser diferente a SQL porque él ya digamos tiene un motor que se supone que va indexando cosas va optimizando va teniendo los tiempos en este caso es como bastante más abierto y digamos así como es abierto uno puede hacer ahí un desastre perfecto gracias una cosa por ahí a veces hay hay formas de correr esto no necesariamente están aprendiendo están desarrollando habilidades en R pero probablemente también puedan correr algunas cosas desde R script sin tener que andar cargando toda la I de R estudio hay más de una forma de correr los scripts estos por ahí para algunos procesamientos donde R estudio a veces se cuelga y ahí como recomendación que ya usen R o Python cuando van a hacer este tipo de transformación y pruebas y agarren y sobre el data frame antes de armar el script final el que van a probar para hacer las reglas y agarren un head de las primeras N filas y hagan las operaciones ahí porque si no se empieza a volver pesadísimo para googlear un montón de veces para después comprobar que estaba mal no bueno agarren un subconjunto vean que el formato le está dando bien si las transformaciones se generan en el sentido que uno quiere lo van bulliendo así con ese subconjunto y después sí trabajan con todo lo que pasa si eso es súper importante Giselle sí perdón si ya lo habían dicho pero la extensión del trabajo es la misma que para el otro sí ok y el horario también porque dice lunes sí 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 ok gracias se está jugando para hacerlo hasta el último minuto no no para nada para solo para saberlo sí sí es lo mismo digamos esos criterios son los mismos perfecto gracias igual va a haber va a haber como la otra vez consultas y todo y esta es la primera aproximación después van a chocarse con varias cosas que que veremos en su momento sí y lo que podemos hacer también empezar a si los grupos se cierran ya ahora durante este fin de semana la semana que viene o la otra también empezamos a hacer los turnos de consulta como hicimos para los otros PP que eso también nos da una idea de cómo van avanzando cómo vienen trabajando creo que fue muy muy eficiente lo que hicimos para para el TP anterior ya